a conectarme un ratito aquí con ustedes que si no es así no saca uno tiempo como como está trabajando uno espero que estén bien vamos a esperar que se conecten algunos buenas noches estoy en michigan hoy vamos a ver si hay alguien por ahí son las ocho y media me quería conectar a las ocho y media pero me pasaron unos minutitos en lo que hacía el post trip vamos a esperar que entren algunos el tema del link me está dando trabajo todavía entonces a veces se me complica eso pero por lo menos podemos interactuar un rato vale lo que el mercado muchas regulaciones nuevas el mercado sigue bajando todavía el petróleo se ha mantenido más o menos por ahí vamos para el manuel saludos talking with the best saludos alex como estamos estamos bien gracias a dios estamos activos miguel edward está por ahí cómo están todos cómo andan voy para queens o por qué bien con new york va a entregar para allá mañana si cómo está todo por allá yo tengo yo tengo como será como unos dos meses no recuerdo si en este año ya fui a nueva york o fue en diciembre si fue en noviembre que fui o fue este año que fui a nueva york estaba ahí por brooklyn y por el bronx también vamos a ver vamos a ver abraham y ya diacho abran está despierto en europa hermano cómo está usted yo tenía esta vergüenza por lo europeo que está tan tarde ya pero a veces así saludos aleme cambiar rifle cómo te está yendo otro que espino cómo te está yendo en el rifle dímelo brother saludo esta semana home time yo salí ahora yo salí ahorita estoy haciendo una carga un poco corta salió ahorita alex saludos desde dayton ohio un abrazo cómo está ribera cómo anda todo para las cosas se ponen más feas cada día ha vuelto a subir un poquito el petróleo y ellas van a seguir bajando yo creo que como estamos en la etapa final van a ir bajando cada día más hasta que toque fondo y vuelva todo el mundo está hablando del del q3 del tercer cuarto y ahí se aprieta más vale qué pasó con el internacional lo tengo parado y lo estoy tratando de mandar a dominicana ayer lo aprendí un ratito estaban allá en la casita limpiando y recogiendo basura y cosas mis suegras vamos a dar ahí como estas bendiciones siempre activo estoy en colorado hubo un blister así vi mucho cuidado en colorado con las tormentas que están pasando creo que estaba o tapa ya me mandó el mapa de la nieve pero no 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 me dio tiempo a tirarle mejor me conecté aquí un ratito con usted dímero vale de san bernandido california pero gonzález cómo está cómo está cali camino a texas y de texas a new york long island no hay más nadie se boricua troquina pero los tigres están activos corriendo qué bueno yo estoy con esta caja aquí déjame ver se refleja ahí en el baile vale dímelo papi indica muchachón estamos activos qué es lo que hay o tis o tis o saludo cómo va todo robison ocho a un abrazo al haciendo cargas cortas logras hacer los 2500 semanales yo creo que tiene uno que contar por eso por los 2500 limpios digo yo en estas situaciones y cuidado y cuidado yo creo que ahora está uno haciendo carguita entre 800 900 pesos 700 dólares cortita tengo varias actividades en este mes a finales de este mes abril no me puedo ir muy lejos tampoco pero yo tengo tengo metiéndole desde que llegué de dominicana le metí desde enero muy muy fuerte tú conoces algo del negocio de delibre de camiones de esos que llevan tres camiones enganchados hace mucho tiempo miguel me hablaban que le están pagando un dólar 10 centavos a los choferes no sé ahora y como que le pagaban la estadía también escuché que le pagaban 90 centavos y les pagaban la estadía del 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 de los hoteles y ese tipo de cosas la dieta digamos pero como yo escuché yo abren una compañía ponen seguro etcétera algunos de ellos y otros trabajan para esas personas que ya tienen esa compañía para moverlos y ya le pagan como chofer pero era como un dólar y pico pero ya los dueños ya todo iba por por los dueños wow están subiendo están subiendo a todo lo que da realmente está difícil entrar a queens es primera vez que voy es dependiendo para qué parte de queen tú vas hay lugares a veces que son un poquito apretados nueva york que yo te recomiendo new jersey o cuando tengas tiempo estudiar las rutas tú tienes me imagino que tienes gps de camiones pero leer los carteles mi recomendación no vaya yo nunca después que ya uno tiene experiencia ya uno no va teniendo menos problemas pero yo siempre voy a nueva york sin ningún problema hay lugares bien abiertos en queen y hay otros que están estrechos también de san antonio texas hay un servicio de transporte de truck nives te pagan 1500 semanal y te pagan los refrigerios y el avión o promira mi 500 a ver planifica la ruta y no lo veo difícil dice exactamente de planificar la ruta en mi primera semana es mi primera semana y 677 mil sucios pero el fin de semana se me explotó dos llantas wow del rife y tuve que hacer tijera al libro para poder entregar el lunes wow hermanito siento a veces pasa eso ya bueno ya viene el verano ya viene el verano o sea el link eso me está dando un problema del cara tenía como 10 minutos ahí tratando de bregar con eso lo voy a hacer en casa voy a hacer lo que hice la otra vez pero me está dando problemas y a veces y a veces me mando el link y se queda frisado lo que me estaba pasando las últimas veces si haces cargas cortas largas yo ahorita por ejemplo la última que hice vine de new jersey para acá y fui y fui a los a los a los a los pocos en los pocos no no había nada y entré a new jersey como antes de llegar a dover y vine para atrás eso eso es relativamente corto para para los que trabajan todo el país eso es como regional pero estoy viniendo a michigan a michigan he venido estoy viniendo a michigan todas las semanas casi 20 que son 300 millas de indianápolis a veces 276 dependiendo de donde sea la gente que está conectada que den like que ayuden a difundir somos más de ciento y pico los like muchas gracias wally los la ayudan los like que creo que abre está ley estoy en estoy en michigan otra vez estoy en michigan aquí aquí tenemos una carga de cerveza los camillos tienen una carga de cerveza fija aquí que se entrega a las 6 de la mañana y aquí se coge otro 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 trailer cargado de paletas plásticas para llevarla a la cervecería otra vez o unos barriles de cervezas que utilizan de metal y aquí la llevamos para atrás pero no me han mandado no me han mandado todavía es lo que yo espero que mañana esté aquí donde está metido hermano saludos pregunta la aplicación que hay que llenar los carriles usted habló de eso pero no dio el detalle cuál será cuál cuál será que yo hablé son tantas cosas ahora qué 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 o sea tú me está hablando del package de los brokers o qué será que será lo que mencioné wow está subiendo está subiendo todo lo que da bendiciones hermano cuánto tiempo está buena la cosa para comprar un camión dime la verdad cómo es la cosa de visión hermano cuánto tiempo está buena la cosa para comprar camión yo creo que los precios están favorables los camiones están pasando cada día más baratos los dealers están pasando mucho trabajo para vender y se están inventando hasta tres meses sin pago yo he visto yo he visto ofertas que me llegan al ime que a veces ni hacen ni sentido están desesperados los dealers para comprar ahorita es ideal porque los camiones están baratos ahora lo que no sé es qué conexión tú tienes si tienes carga fija si es si es primera vez que estás haciendo eso ahí se puede convertir una aventura y todo los camellos tienen algunas cargas fijas y como quiera a veces talento y malísimo entonces imagínese una gente que no que no tenga carga fija empezar ahorita puede ser un cuesta arriba saludable tengo el mismo motor tuyo pero son dos millones cuáles los dos el pácara este nuevo el con el cumming le hice cambio el aceite ya al camión los filtros no aparecían porque fui a un dealer autorizado por por pácara por razones de tiempo el dealer el dealer peterville la señora desde que llamé me dijo no yo menos el viernes mucho menos y me estaba andando larga con el apoyo para hacerlo ahí entonces en el lugar que fui se le habían cavado los filtros de fuel tenían los de aceites y no tenía el filtro de aire el filtro de aire sin los descuentos porque gracias a los camellos lo me dejaron comprarlo con su cuenta si no descuento ese filtro vale 234 dólares el de aire con los descuentos me costó 190 y los el kit de fuel los filtros de fuel costaron como 200 pesos también como 200 pesos también si los descuentos más caros me asustaron el precio de los filtros también bien 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 caro me asustaron me asustaron entonces vamos a ver a ver que me quité me voy para un compañía w2 mucha gente ha hecho eso félix no es mala idea a veces que dar un paso atrás no pasa nada pero mucha gente está haciendo eso menos dolor de cabeza con una situación así todavía puede ser que queden siete ocho meses en el mismo proyecto y quizá la tapa peor que en peor a la buena no buenas tardes alex una pregunta que tú piensas de rotela t6 15w40 para mí todos esos aceites son excelentes a mí me gustaba el móvil por cosas que yo creía mi mente o no sé si mi mente la creaba pero también llega a usar rotela y nunca tuve problema hay muchísima gente que no le echan sino rotela yo creo que tú puedes escoger lo que tú quieras en el verano yo veía que rotela hacia burbujas muchas burbujas cuando yo sacaba la varilla tenía mucha bolita así y eso como que no me llamaba la atención sentía como que el aceite estaba demasiado caliente adentro hirviendo entonces cuando yo sacaba la varilla la varilla del móvil eso es mi opinión mi caso yo veía que el aceite salía liso y yo pensaba que tenía más viscosidad eso es algo que yo me lo me lo me lo me lo digo oliendo el aceite todos los días y mirando todos los días y tocándolo todos los días yo podía ir este practicando oye familia oye tan tan hasta lo que da pero qué bueno que están ahí todito saludable cómo está desde denver corolado saludo saucedo para ti un abrazo en qué parte de michigan está estoy un lugar que llama lake orion or lake orion luis garcía 87 cambian las metales y problemas creo que está hablando ahí no sé el motor frío el motor frío el delba calienta como es como la cosa dice el motor frío delba calienta calienta rotela eso sí yo le puedo yo yo creo que en el frío lo jose está diciendo que el rotela mejor en el frío porque esto es más es más viscoso el móvil entonces porque a mí me hizo líos los camiones en el frío me hizo lío varias veces con el tema del dry start can 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 y a veces ese coche lo que hacía es demasiado viscoso para la temperatura donde yo vivo y ahora me da un poquito problema vale nueva ley todas las lc ti si tienen que reportar cuántos jefes están con el detalle al departamento del ayeres eso es verdad por favor habla con su contador las multas son mil dólares al día si no está ahorita venía escuchando algo de esa regulación y se lo dejé a mi esposa te lo digo truck driver se lo dejé a mi esposa a ese mundo yo no no quiero lidiar con tantas regulaciones nuevas y tantas cosas y ella ella se va a encargar después yo cuando ella ya me diga yo le voy a hablar con más esa actitud pero son tantas cosas ahora muchos veo cuando buscas la noticia y comentan muchos están a favor y otros están en contra como mitad mitad aquí en nebraska ya hoy no puedo apagar el camión en casa porque está muy frío guau a cómo está castillo ya en nebraska aquí está 58 saludos hermanos soy cubano suerte un abrazo diego buenas noches dios te bendiga saludos de medellín colombie un abrazo para ti te bendiga a toda tu familia y a ti también a todos los que están aquí o sea mires donde puedo conseguir carga para un tawin o flatbed como así tawin o sea la grúa flatbed o una flatbed pc como así hermano como así hermanito para la flatbed hay lo bar como dat truckstop.com y muchísimos más empresas como lanestar ese tipo de cosas así pero pero no estoy seguro cuando me hice tawin flatbed es fácil mi contador lo hizo es 40 minutos eso lo mandó a la llarez tú sabes Manuel me lo dijo como le iba a hacer tengo que llamar a Manuel son tantas oye cuando hay tantas cosas como ahorita no es fácil uno mantener las cosas pero ya ahora que me acuerdo Manuel se me puso la orden para llenar esa vaina si hice algo aquí Jorge Castro fue sin querer le traté de dar para arriba y lo hiding sin querer a veces a veces pasa trato yo de subirlo y sin querer lo borré yo voy a comer un mondongo ahora mismo saludo a todos de los viejas escuelas un saludo José ey pero un mondongo está bueno con este frito me han dicho que eche un galón de estabilizer Luca al aceite pero me da miedo no sé si eso funcione mi motor tiene 600 mil millas 600 mil millas es un motor bastante joven todavía es bastante joven que es lo que yo he escuchado del Esteban Lassi yo he escuchado de todo eso yo no le he hecho eso yo no le he hecho eso y no es por arroar pero hay tantos mecánicos que dicen que los estabilizadores se pegan en las paredes del motor que eso es tiene un pegamento o algo que va ensuciando las paredes del motor por dentro pero a saber porque lo que los construye dice todo lo contrario y los mecánicos dicen todo lo contrario que si le hace daño entonces yo yo no yo le estoy echando aceite puro está a 40 minutos de mi casa cualquier cosa que necesite me deja saber muchas gracias Alonso estamos aquí estamos aquí Juan Bautista buena noche el Chepe pero Chepe está por ahí mi hermano Chepe un saludo para Chepe y para Ponte que imagino que van juntos por ahí un abrazo para los dos aquí andamos saludo de Tapachula un abrazo pero Tapachula Tapachula Camionero Pujo y tú ¿cómo va a ser hermano mío? usted viene por ahí ¿qué es lo que? Camionero Pujo ¿cuánto tiempo? ese de los viejos ese va a ser llena alo a Telejabá oye oye dice Melvin ¿cómo tú estás? Saynado el culo es lleno del puro juguito verde frío el problema tiene que la solución no se preocupen y si tiene solución tampoco se preocupen así mismo es dice Albat hay un lío como Tani ahora que tú hablas de Bast ¿qué lío como Tani? pero él declaró ahorita y creo que Hay que creerle Ya estoy a punto de Tronar las cargas Están por el suelo Don Cacas Saludo para usted Y puede ser que bajen Prepárense para ver las apesos Porque ya la etapa final Saludo Alex ¿Por dónde anda brother? ¿Cómo vas con las cargas secas? Están baratas Están bastante baratas Donde quiera están bastante baratas Pero estoy en Michigan Se llama Bull Y va para los departamentos Del tesoro No para el Ayarez Departamento del tesoro Pero son primos El departamento del tesoro Y el Ayarez no son primos Casi Así mismo es Pero viene por ahí entonces el hombre Ay mi madre Mucho cuidado por ahí hermano Siempre vivo Shut up Otani es japonés El japonés El japonés Hola dice Eliseo Alex tengo el pácar Igual que el tuyo Pero el mío trae dos millones Y aún está Que dura El hombre Haciendo siete Y ocho Por galón Sens Ya no el primer camión Packard Seguro el tuyo Fue la primera La primera Es como 2011 El tuyo 2012 Por ahí 2013 Yo he visto varios En millas largas El primero que veo El que escucho En dos millones Pero he visto en mil seiscientas Como en mil ochocientas En un millón No No mil Sino un millón ochocientas Un millón seiscientas Y me lo han abierto el hook Porque ahora como yo tengo pácar Y veo Cuando le están echando aceite A un camión pácar O están una bomba Yo le pregunto a la gente Y Y este Eh Ya he visto Pero todos son como dos mil Como dos mil Trece por ahí Dos mil catorce Dos mil once Que han llegado al millón y pico Y no le han hecho nada Aceite Y dándole patas Dándole patas Entonces Este motor no hay que lo entienda todavía Porque Lo que Lo que me pasó Algo curioso Cuando voy al dealer ese Al dealer ese Al cambiar el aceite Están los que cambian el aceite así Y cuando me ven entrando Dicen una palabra F Una palabra fea Que en este país Que empieza con F Dice el tipo F Otro pácar más No le gusta No le gusta Hacer los cambios De aceite A los técnicos No le gusta Lo escuché clarito Yo voy bajando Porque Estoy desorientado No sé si el carril uno Al carril dos Primera vez que voy a ese sitio Ahí Vengo un poquito Desorientado Voy entrando Voy entrando Y bajo el cristal Y lo escuché Al técnico Diciendo A estos técnicos F Otro pácar más No puede ser No le gusta Yo me eché a reír Y después Me enseñó Dónde estaba el filtro Metido allá adentro Un filtro que tiene Encondido De aceite Tiene dos de aceite Dos de gasolina Y yo le cambié Dos y dos Y el de aire Y yo lo escuché Clarito Cuando él lo dijo No le gusta El gobierno está Sentivando A la economía Imprimiendo Dinero Eso va A reventar En algún momento Correcto Mucha gente Lo está esperando Mucha gente Está esperando eso Entre más Yo no sé Si siguen imprimiendo Todavía Pero Bueno sí Estaba cerrado El gobierno El otro día Creo que aprobaron Como 1200 Billones Para continuar Lo que es el gobierno Entonces Eso 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 no va a parar Eso es Una burbuja Una burbuja Que en algún momento Tiene que revientar Es necesario Que reviente Es necesario Que caga Si no a dónde Vamos a llegar Hasta dónde Vamos a llegar Todas las casas Van a costar Todo El dinero del mundo La comida Todo Es necesario Más La crisis A veces Que esté estable Es de mucha importancia Para que funcione Si no Si no Es insostenible El mío 2016 Ya tiene 2 millones 2016 Ah pues el camión Al down Duro El 20 Vamos a ver Tiene que Postear El horario Para que los videos Por lo menos Un día Antes de Contentarme Y poner el horario Oye Yo quisiera Tener esa rutina Pero si ustedes Vieran El día Es difícil Son muchas cosas Cuando yo tengo Un tiempecito Ahorita me voy a acostar Porque tengo que Entregar a las 6 Seguro a las 5 Ya tengo que estar Despierto Pero a veces Yo saco un chín De tiempo Cuando 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 Puedo A veces Grabarlos Así Que trato de grabarlos Es difícil Es difícil Son demasiado Son demasiado Demasiadas cosas Are you in the airplane? Almost I am in the semi truck Saludos desde Carril izquierdo Desde Atlanta A la 85 Ey José Ese de la otra camionada Se anda siempre Por el carril izquierdo Un abrazo Hola Dice Creeper No No Tesla Dice Peruvio Peruvio Yeah Look like Look like Mucha gente cree Que yo tengo Un avión montado Vamos a ver Gregorio Cueva Fue Aquí en Orlando Que Delegado Están locos Por salir De las camiones Dice Dice ¿Cómo se llama? Jesús Buenas noches Ale Tengo poca señal Pero estoy viendo No cago nada Vos saludos Está haciendo queso Díganme Oigan Si ustedes quieren queso Pídanme Todo el queso Que ustedes quieran Por libra 400 libras 500 libras De queso Blanco Todo el queso Que ustedes Danish Queso de hoja Dominicano Si están por ahí Por el jabón Todo el queso Que ustedes imaginan Pídanme Que estamos Casiamente Soltándome Soltándome Estamos Soltando Los camiones Para ponernos A hacer queso Si Saludos desde Cuba González Un abrazo Oigan Y todos estos tigres Hablando en inglés Yo no Oigan Estos tigres Oigan Yo soy de Ricky Martin Que si yo soy Si yo soy Del lado de Ricky Martin Están preguntando A los tigres Un tigre Con siete hijos Quiero queso Para Quiere queso Dice él Y estos tigres De donde salió No sé Vamos a ver Hola Me saludas Saludos Brian Hola brother Me saludas Desde Ecuador Saludos Freddy Ecuador en la casa Comí cuy Los otros días Comí cuy Y yo mismo Lo hace con los cuñados Riquísimo Gracias hermano Por el tiempo Que sacas Para Los en vivo Alex Cuando es que Empieza La temporada De producto Que se pone Mejor La Carga de rifle Yo pensé Que era Desde ahora Del tercer mes Pero me dice Aponte Que del mes que viene Me está hablando Que falta un poquito Para Florian Yo pensaba Que ya Por el calorcito En Florian Estaban saliendo Pero yo me imagino Que pronto El que tiene nevera Y anda por ahí Por McAllen O por Florian Va a percibir Las cargas De Product Que la estén pagando bien O la estén pagando bien No lo conozco No estoy seguro Porque el mercado Ahora es especial Hola desde Costa Rica Siempre con el 9400 Vinicio Saludos Costa Rica La pura vida Alex Saludos Dice el chapito Un abrazo Mientras sigan Mientras sigan Pensando Que la carga Están malas Por la economía Vamos a seguir Siendo unos Carneros Ellos Haciendo millones Y nosotros De Churrezo Bueno Esa es su opinión Yo le invito Que investigue El negocio No sé Si usted tiene Algún contrato Ha hecho Algún contrato De broker Métase a ser broker Que este es el mejor momento De ser broker Ahora mismo Para que Pueda entenderlo mejor Alex Saludos Jonathan Trokin Jonathan Pero cual Jonathan Saludos Jonathan Pero el mejor momento Para invertirse En mil dólares Para ser broker Es ahora O 150 mil Ahora es el mejor momento Para eso Pero Yo no soy responsable Pero si usted quiere Investigar Ese es el mejor momento Ahorita Porque te va a decir La verdad En el negocio ¿Usted quiere ser camionero? Yo Ahora es el momento Porque la verdad Usted la va a encontrar La verdad Ya yo no le digo No te metas Ni te metas Ya yo Ya yo No voy a decirle A nadie eso ¿Por qué? Porque a veces Malinterpretan a uno O creen que uno Tiene Alguna envidia O una cosa Ya no El mejor momento Es ahora Porque va a encontrar La verdadera verdad Alex Una pregunta Si es cierto Del Walmart Del trailer De 60 No había escuchado Nada De los trailers De 60 De Walmart No había ¿Qué pasó? Cuéntame yo Van contigo Alex Saludos Saludos José Castillo Saludos Saludos Desde El Bron En New Jersey Alex A mí no me Cae mal Con mis Cargas de rifle Pero La estoy dando Sin parar Para Cuando baje No Me coja Con los Pantalones abajo Ahorita Cada quien Debe rebuscársela Si es Contra la corriente Y hay que dar Un paso atrás Es de humano Si usted quiere Empezar ahora Es de humano También Pero La verdad Ahorita Tú la puedes Encontrar En este negocio Alex Si yo Agarro Carga Corta Bien pagada No puedo hacer Los 2500 Si O sea Es que no No es que No es que No No pueda hacer 2500 pesos A la semana No es que no pueda hacer Es que Tenga la manera De encontrar La carga Tenga la manera De De Si usted va Aventurar Y usted va A durar Tres días Parado Aquí Como está Pasando ahora Que es lo que Porque yo estoy Pidiendo tiempo Hay viejos amigos A veces que están Durando Dos Y un día Parado Y tres días Parados A veces Para encontrar Una carga Y si se Cierra en un precio Digamos De tres pesos Más tiempo Todavía Entonces a veces Uno trata De ayudarlo De animarlo Emocionalmente Y De seguir Peleando Y Por eso Le digo Que cada Quien Tiene que Buscar Ese Número Buenos días Papi Dice Oscar Saludos Estamos aquí Compartiendo Un ratito Si vi Los trailers De Walmart De 60 Pies En Walmart Wow 60 Pies No lo he Visto Yo he visto Trailers De 54 Pies Pero De 60 Pies No No lo he Visto Y no Y me hace Lógica O sea No 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 creo Que sea Una locura Para ellos Convendría No nos Convendría A nosotros Porque entonces Ellos tendrían Más disponibilidad Como las cargas De Walmart Que ellos Mueven No pesan Mucho Si el Dioti La autorizó A Walmart Que no lo he Visto El trailer A usar Uno de 60 Pies Eso De yo Imaginármelo Nos perjudica Automáticamente Porque entonces Walmart Tendría 7 pies Más Para Disponibilidad En cada Camión Entonces Eso haría Que Nos necesiten Menos No lo he Visto todavía Me gustaría Investigar Sobre eso Y espero Verlos pronto Y si es así Creo que eso No perjudicaría Entonces Ellos están buscando Estrategias Inteligentes Para que Para Para Bajar su costo Viviendo en Costa Rica Jalando aceite De palma Con Internacional 92.0 Es un animal 98 Que bueno Que bueno Yo vi en Tailandia El aceite de palma No sé Si para qué Que lo utilizan Si es para Comestible O O O O O O Pero en Tailandia Era bien común Uno ver las palmas Que le cortaban las bolitas Esas No sé si es eso Mismo aceite Y Era común Estoy buscando Liz Con Alguien que me De las placas Que no tengo Guau Castro Con una compañía Grande Con una compañía Grande El 8 de abril Va a venir El eclipse solar Desde Texas Y cruzará Hasta Maine Hoy le estaba leyendo Estará en curso El D.O.T Dice Muchos Espectadores Van a parar Para ver Y grabar Puede ser Peligroso Para el camionero Hoy estaba leyendo Yo digo Si usted se para Debería ser en una área Segura Por ejemplo Yo que me gustan Los eclipses Tengo una cosita Mire Para verlos Mire Por aquí Yo lo puedo ver A ustedes Pero ustedes No me pueden ver Aquí Miren Por ahí Esto Ya yo estoy preparado Y Lo compré En México Lo compré En México Y Este Estamos preparados Para verlo Pero Hacerlo Con En el marco De la seguridad Yo tengo Mis brokers Que me dan Buenas cargas Pero Sé que se Acaban En algún Momento Me están Dando Desde 5000 A 1200 Por 1800 Millas Con 3 Delibre Excelente Eso Lo tienen que Hacer No trabajen Todos los días Con un broker Un broker Diferente Trabajar Con un broker Diferente En estas situaciones Todos los días Es difícil ¿Por qué? Porque es de humano Que si yo vendo autos Y yo le voy a vender un auto A una persona Que no conoce Que no conozco Cuando Cuando viene a ver Soy menos sincero Le pongo menos detalles Sabrá Dios Si el auto Le pasó algo Tenía algún problemita De transmisión Y ya no lo tiene Quizás Si usted le va a vender Ese carro A una persona Quizás la persona No está sincera Si lo probó Y le gustó Ya usted se lo vendió Pero quizás Si usted le vende Autos A una persona Todos los días O usted hace negocio Con una persona Que usted le venda Autos Todos los días Quizás Esa persona Usted va a ser Más sincero Y va a tener Va a tener Una mejor comunicación Con 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 esa persona Es de humanos Estar saltando Todos los días Entonces Yo creo que Hacer una relación Es bien importante Imagínese Ellos con los que Con los que uno conoce No quieren negociar Imagínate Imagínate Con Con uno que No te conozca Que no te conozca Entonces Yo me pienso Un bro que dice No lo voy a ver más Nunca en mi vida No voy a negociar con él Voy a tomarle ventaja La Tiene La Coca-Cola Tiene Trailer de 55 Bueno Ellos Ellos hacen Cargas delicadas Pero de 60 No No lo había visto Me gustaría Verlo Lo voy a buscar Hay un video De un trailer De 60 Que se partió Del frente Por Landing gear Están Están muy atrás Si yo me imagino Ahí que balancear El peso Debería Este Uno Hacer lo que dice El libro Ahí Nunca me ha tocado Nunca he manejado Uno de 60 Nunca La cara corta No sirve Número uno Porque está Todo el día En la noche Por 500 Dólares Para mí Es mejor Una Correr 1500 1500 Millas A 2.50 La milla Y hacer Y Hacer Una corta De 5 dólares La milla Como quiera Que usted lo haga Usted tiene que ir A buscar Su Su Mejor Su Lo que a usted Le convenga Yo he hecho De todas las maneras Yo he cogido Cargas hasta de 10 millas Pero también he cogido Cargas más largas Entonces yo lo hago Yo voy siguiendo El rhythm Yo voy siguiendo Un rhythm Saludos desde Puerto Rico Un abrazo Para Ayala Un abrazo Para ti Como está todo Como está el PR Vamos a ver Yo lo voy a buscar Jonathan En ese video Te agradezco Que me hagan No sabía Pero Obviamente Si este pie Bueno Serían Del 53 Al 60 Son 7 pies Yo diría Que ahí Le caben 6 paletas Más Como mínimo O 12 paletas Si son dobles Que no pesan mucho Como ellos tienen Muchas cosas Livianas Entonces ellos están Entonces ellos están buscando La manera De 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 Más Y gastar menos Eso es la lógica De este negocio Alex Lo que estoy viendo Es que salen Algunas cargas Buenas Regularmente Pero Están Pidiendo 250 mil Es correcto Siempre ha sido así Cuando tú tienes relación Con un broker A veces Pone esos 150 mil dólares Él dice Ok Hace uno Un papeleo Y a veces Uno no tiene Los 250 mil Y el broker Conociéndote A veces te lo da Pero un broker Que no te conozca La primera vez Te va a hacer Que tú lo tengas Entonces ahí Se sube Más los gastos Pero quizás A mí En 5 veces Que yo he hecho Que así Digamos Que han pedido eso Quizás Mi broker Me lo ha hecho 2 veces Me ha dado seguro O me ha dado 100 mil Y yo he puesto 100 mil Vamos a ver Yo vivo En Grand Rapid Oh pero que bien No estamos muy lejos Buenas noches Para mí Es mejor Hacer cortas Tú ves Bueno yo lo digo Uno decirle a uno No Las largas son las mejores Decirle las cortas Son las mejores Porque cada Hay tantas Maneras de hacer Este negocio Que cada quien Se acomoda Como piensa A mí no son las cortas Que no gasto Mucho dice Y me pagan Bien la milla Ya Hay mucha gente Que lo vea Así también Hola Saludos Dice José Yoé Yoé Saludos Saludos Me llamo Victoria Saludos Victoria ¿Cómo estás? Hola La clave De este negocio De camiones No Es no tener Deudas Eso si es importante Eso si es importante Es la única forma De sobrevivir Eso si es importante Tener ese budget Yo siempre Desde que yo Hecho Hecho videos Le he dicho Que hay Que hay que tener Un budget Como si fuera De chofer Si los choferes Están ganando 2500 Viva con eso Y lo otro Usted se puede Si uno le cayó Atrás A la camioneta Que tiene el vecino Si uno le cayó Atrás Al yesquí Que tiene el vecino A mejorar la casa Cada 10 años No hay quien lo aguante Porque eso es lo que Quiere el sistema Entonces Usted se va a ir Subiendo Y va a tener que Trabajar obligado A 5 pesos Porque le va metiendo Viles y viles Y viles Y viles Y si no Trabaja 5 pesos No le va a dar Tengo Pasta con Camarones Te llevo Oye Dice José Oh pero Si tu quieres Venir para acá Yo estoy aquí Yo estoy en el 3700 Ale para Este verano Cree que vaya A mejorar Puede ser que empeore En el verano Para mi Va a ser Como en noviembre Lo más seguro Pero A veces A veces Las cargas Bajan también En el verano Para mi Ya yo Ya yo espero La parte peor Peor Ya todo El mundo Hablando la clara De lo que Están Percibiendo Los modelos Y yo creo Que ya viene La parte peor De la cola Para Tocar fondo Y volver Yo vivo Del río Texas Solo Hago Cortas Lo Bueno es que El camión Es mío Y la trailer También Que bueno Alex Cree que De los precios De las cargas Van para abajo Es lo que yo creo Es lo que yo Yo Porque Que la diferencia De esta Y la del 2008 2011 Aquella duró Menos tiempo Si no Si mis apuntes No me fallan Duró 16 meses Hay gente Que te va a durar Que va a decir Que duró 12 Y hay gente Que te va a decir Que duró 18 Para mi Duró 16 La otra vez También Estaba 5 pesos El petróleo También Eso está ahí La data En google Y tienen que buscarlo Año por año Para no discutir Si hay información No se discute Si no se conversa Pero aquella fue más corta Pero En aquella ocasión En aquella ocasión Se imprimieron Se imprimieron Fue como 900 Billones de dólares Y Eso era una locura Para los 2008 Los medios Que Que van a imprimir Toda esa plata Y ahora Se imprimieron 3 trillones La deuda Se extendió De 31 Casi a 35 Trillones de dólares Hay mucha plata Ahí afuera Y todavía El mercado Queda flotando Queda flotando Que lo que haga Falta ya Que caiga 100% Que caiga Para que Hagamos Un rebound Entonces Ya llevamos Ya llevamos casi Ya llevamos casi Este 24 meses Ya llevamos casi 24 meses De De esta situación Entonces Yo ahora Vi mucho tiempo Carga Dos pesos En aquel tiempo Yo veía carga De un peso A un dólar 50 Pero fue rápido Que caímos No había tanto dinero No se imprimió Ahora se imprimió Tres veces más Tres veces más De lo que se imprimió Aquella vez Era una locura Lo que se hablaba Imagínense ahora Que fue tres veces más Entonces ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha sostenido más tiempo Y yo creo Que ahora Estamos sintiendo Ese 1.35 Ese 1.40 Ese 1.50 Se está viendo Ya más Que yo pensé Que era el año Yo lo calculé Que iba a durar Tanto Que iba Que iba No iba a durar Tanto tiempo No iba a durar Tanto tiempo Pero Para mí aquella Quizás por la inexperiencia Fue más incómoda Mucho 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 más incómoda Ahora que yo estoy viendo Muchas cargas malas Aunque la unidad Esté bien Y uno mismo Esté bien La situación No vale la pena Salir Ya Es Bueno le digo Es un sistema Es un sistema Y es así Es una W Una W Si le cae atrás A que no vale la pena No vale la pena Ya eso es una decisión Y no vale la pena No 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 debieran salir Pero vuelvo Pero vuelvo y le digo Ahorita donde estamos Ya Para mí En la parte final Y se necesita Que llegue El crash Casi mente en todo Mucha gente Lo está esperando Vale Yo hago Team Posa 4000 semanal Haciendo Reset Sin tener Un gasto Eso es Lo mejor Ahora mismo Mira Son como choferes Y ya Eso es para Eso es Excelentísimo Excelente Vale la gente Cobró los taxes Y nadie salió A Cobrar Este año Lo veo feo otra vez Si yo creo que este año Ya queda menos dinero Como Acuérdense que Cuando vino esa enfermedad Casi todos eran los ricos Estaban haciendo dinero Se imprimió dinero Se dieron préstamos Etcétera 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 Y ese dinero Ha venido de una cierta forma Rodando 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 Yo creo que ya la gente Se está endeudando otra vez Y le está acabando El dinero Entonces eso ya Eso es lo que determina El final Ahí vuelve otra vez A veces cuatro años A veces vuelve dos años A veces vuelve seis años Y está como En los dos y pico Tres pesos Así Y vuelve lo mismo otra vez Y va a volver otra vez Tienen que acostumbrarse Eso es Eso es cada cierto tiempo Saludarle A mí Entender Es hasta que Venga Trump Mucha gente Está hablando Eso Mayormente Los políticos Yo que no A mí no me gusta Hablar de políticos Siempre Los segundos periodos De cada quien Tratan De dejarlo Para que su partido Se quede Otra vez Eso es Esa estrategia Entonces Cuando vienen Estas situaciones Siempre pasan En el primer término Y entonces Ahí buscan Otra vez Sea que venga uno Sea que venga el otro La dejan en creciente La economía Ahora Sea que Sea que gane Cualquiera de los dos Pero Mucha gente dice Que si gana Trump Puede ser Que vuelva otra vez A como estaba Todo eso Es decisión personal De cada quien Pero yo me imagino Que este periodo Debería ser en creciente Porque naturalmente Tiene que venir Un rival La clave de tener Un camión Es que te ayude Con el combustible No es tiempo De andar De super trucker Un camión Que te de 4.5 La milla No, no, no Saludos Alex Desde Costa Rica Todo está difícil En todos lados El transporte La ganadería La agricultura Todo Correcto Es global Es global Son poquitos Los países Que están teniendo Crecimiento Ahorita Es global Y si aquí lo sienten Imagínate Lo sienten En todos los lados Entonces Es cuestión De De Ir entendiendo Esto Ir entendiendo Esto Ya cuando Venga Los próximos Desaños Que eso Va a venir Otra vez Si no No es economía Guarda esos 20 mil dólares Tienen que tener Un 20 mil dólares Mínimo Y ya La próxima Van a estar Riéndose Y van a Van a entender Y van a venir Personas nuevas Que van a Quebrar también Y tristemente Es así Y va a venir Un borrón Y cuéntanos Borrón Y cuéntanos Borrón Y cuéntanos Saludos a les Desde Costa Rica Todo está difícil Se lo leí Yo Yo un camión Igual que el tuyo 2007 internacional Esos camioncitos Asombrados Correcto Dice que El borrón El borrón El borrón El borrón Está en modo Sleeping Sí 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 No sé Qué significa En 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 Entonces Eso es lo que pasa Ahorita Hay que Hay que darle Tiempo Tiempo Ver 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 con 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 Tranquilidad Pero ya lo que hace Falta Lo que hace falta Es que venga Ese Ese crash Las casas bajen También Ayer le enseñé En frente de mi casa En un monte Que hay vacas A un kilómetro No hace ni cuatro años Esas casas Costaban 170 mil dólares Ahora valen 450 mil dólares Como una persona Va a aplicar Para una casa Así Tiene que venir Obligado Una caída Si no Si no Si no Y sostenible Los hijos De nosotros Los hijos Si eso sigue así Para arriba Nadie va a poder Comprar casas En el futuro Entonces Es necesario Hola Alex Alex No se puede tener Miedo A las millas vacías Y buscar Una ruta Que Las millas vacías Son parte Del negocio Eso es como Un restaurante Que se le rompe Un vaso Eso Eso no debiera Ya ser un factor Acabo de sacar La CDL Pero veo Que las cosas Están difícil Quiero Empaparme El tema Te recomiendo Que sea chofer Te recomiendo Que sea chofer Soy de República Dominicana Nací en Dominicana Oye Me está dando frío Ahora Y yo había Había apagado Había apagado Había apagado El cosa Soy de Dominicana Yo Pero no se le puede Tener miedo A las millas vacías Imagínense Eso es parte De Obviamente Uno la trata De evitar No es que Vaya a andar Todo lo vacío Que pueda Lo menos posible Pero si no hay Si no hay Alguna cosa Que hacer Imagínense Eso es como Que me digan A mí Que el restaurante Hay que apagar El área acondicionado Porque no están Viniendo clientes Es lo mismito Es lo mismo En Hebron Indiana El petróleo Está en 392 Hoy estaba Cuatro y pico Ya Nosotros Estos grandes Está subiendo Un poquito Está subiendo Un poquito Otra vez Wow Se me están saltando Me están saltando Victoria Está para acá arriba Están tan locos Los mensajes En general Cuánto están ganando Los conductores Semanal Cuántas millas Maneja Esto me dice Como chofer O como conductor Hay choferes Que yo creo Que están ganando De los 1500 Yo he escuchado Hasta 2000 Y hasta más Con el alicate Puesto Only speak English It's a path Only speak English Ask me any Question Háganme cualquier Pregunta Porque Uno Trata De De You have The best channel Thank you Como truck driver Yo creo Que tú Si no tienes Experiencia Si te vas A una compañía Grande Así como Prime Va a empezar A cobrar De los 850 Y ya Con experiencia Yo he visto Gente que hacen 2000 dólares A la semana Y a mí Me han hablado Hasta de más Pero yo creo Que lo Lo común Es 1500 dólares A 1800 Por ahí Con experiencia El cuadro El cuadro De la carga Está enseñando Volumen Pero No hace sentido Porque están Más baratas Las cargas Pero está Seando volumen El 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 sonar Vale En este tiempo Te has Quedado Sin carga Para el Weekend Un día Un día Me quedé Pero Se quedan Se quedan Se quedan Amigos De la misma Compañía Se quedan Pero yo me quedé Un día Apliquen para Descuentos De diésel En Greenland Buenas Descuentos En casi todos Los truck Stop Oye Boricua Muchas gracias Bendiciones Ales La semana pasada Tuvo una buena Semana Gracias a Dios Que bueno Si Can I Please Have A shout Boricua Hi How you doing Boricua Troking Con tarjeta Le están preguntando Ahí Boricua Te están preguntando Ahí Si es con tarjeta O que Le están preguntando A Boricua ¿Qué ustedes creen De Amazon Ellos Pagan El toll También Yo no sé Cómo está Amazon Ahorita Yo no sé Cómo está Amazon Ahorita Si ellos te pagan El toll Tengo que preguntarle A Manuel No me la sé No me la sé Porque tengo rato Que no trabajo Con ellos Le voy a preguntar A alguien O quizá Alguien aquí Sabe Si Amazon Te paga Los toll Pero no No estoy seguro Como hace rato Que no lo hago Y no me acuerdo Bien No quiero decirte Si o no Alex Según la Que cargues Y el peso Debe tener un motor Con Especificaciones especiales Si Si Cada camión Viene hecho Para Para un trabajo Cuando ya Yo te hablo De carretera Que es lo básico Que hacemos aquí Por ejemplo El drive-in El El Flatbed Y El Rifle Mayormente Las Compañías Grandes Empiezan En Motores De 400 Caballos De Fuerza Pero Para que No le esté Preguntando A los primos Para subir Pensilvania Ni los Pocos A mí Lo ideal Sería un Camión Por lo menos De 500 Caballos Para arriba Es para no Estar llamando A nadie Que lo empuje A uno Para subir Pero 500 Caballos Quizás 475 De De Perdida Te digo El Overhaul ¿Cómo es la cosa? El Overhaul Ah pues no Entendí bien Según lo que Cargues Y el peso Debe tener un motor Con especificaciones Pensé Pensé que era eso Que me estaba preguntando Nelvick Pero ahora me dice Que el Overhaul Entonces como me Confundí ahí un poquito No No entendí Te digo El Overhaul No No entendí Explícame un poquito Mejor Porque el Overhaul Yo lo entiendo Como la reparación Del motor Eso es Ah mira Dice que está pagando Muchas gracias Está pagando Los toles Dicen ellos Ah pues muchas gracias Estaba manejando Para alguien Y siempre usaba Placa temporal Para evitar Los toles Ah no hay muchos trucos Pero están agarrando Gente para allá Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Con eso En la salida 100 Del 77 Del norte Carolina El diesel Está a 349 En cheese Muchas gracias Por ese reporte Carlos Ale Y todavía está Gente del Equipo de Martín Que están Averiguando Tanto Si eres De ahí Del equipo De Ricky Martin Todavía Todavía hay gente Cabrabo Que preguntan Yo soy de Ricky Martin Imagínense Si Y uno Y uno Que va para padrote Ya Ale Yo Traigo Detroit Serie 60 12.7 550 Ah pero Tú le hiciste Unos truquitos Manuel Botando humo A todo A todo A todo Californiano Ah Tú te metes A California Los amigos Se meten A California Es un camión Tú ves De la vida Real Para los heavyweights Los heavy haulers Ok Ya entendí Ya entendí Los heavy haulers Lo mejor A lo mejor Lo escribí más Las cargas mayores De 100.000 libras Ok Yache Que pregunta La tuya Si es para Tú dedicarte A un heavy hauler Tú tienes que Tener un camión De eso Ahora El camioncito Mío Yo lo he visto Con 100.000 libras Lo he experimentado Con 100.000 libras Y la movía Como si nada Como si nada El problema De eso Es tener El equipo De trailer Para aguantar Ese peso Me explico El camioncito Mío Era 515 Caballos De fuerza Yo lo hice Cuando salió De la Cummins Era 500 Caballos Salió de la Cummins Era 500 Me parece Cuando le hice Lo puse A bailar Bachata Y merengue Lo llevé A 515 Le puse Torque Y así Lo anduve Hasta los otros días ¿Qué pasó? Equivocadamente Me montaron Un día 100.000 libras Y yo lo probé Y el camioncito Andaba Sin Ningún Problema Pero Si tú tuvieras El trailer Que tiene los ejes Para eso Lo puedes jalar Sin problema Un camión 100.000 libras 100.000 libras No es mucho 100.000 libras No es No es mucho Yo digo ya 120 Ya hay en inglés Pero Pero a las 100.000 A las 100.000 libras Todavía cualquier camión De 500 caballos 90 94 105 Lo mueve Después que tú Pones un camión En primera Y lograste Que las llantas Hicieron así Tú Lo único Que te pone El sombrero De vaquero Y deja Que él corra Y él va corriendo Y la bota Timbera No puede andar En chancleta No puede andar No Tiene que andar Con bota Timbera Para que le Meta la pata Pero Eh Eh Que es lo que Le quiero decir Si usted va a Dedicar a un Heavy Holder Toda la vida Cuando usted me dice Son 160 140.000 libras 130 Ya ahí Yo le recomiendo Que usted Con un caballo De 600 caballos Para arriba Preparado Para eso Con llantas Llantos A grandes Un eje Tranquil Ese tipo De cosas Pero Si es un día Que usted Pidió un permiso Para llevar 100.000 libras Eso Con 500 Caballos Usted lo lleva Un padrote Como ustedes Así mismo es Cabralo No Ya Ya Uno es padrote Un app Como TCL La mayoría Tiene que buscar Los descuentos El que quiera El que No 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 Mónica Mira Me están preguntando Vendo caballo Si Como está la familia Primo Primo Están todos bien Gracias a Dios La viejita Bien Y Mis hijos Y mi esposa Están todos bien Gracias a Dios Creciendo Muchas gracias Saludos Como ve la industria Del truck En estos momentos En estos momentos Bruno El que le diga Que está Grande Liga Y que está Haciendo plata Es porque está Amarrado Y todo El que empezó Mañana Está Está como Como así En la cuela Floja Pero Pero Experimentándolo Es la única Forma De saber Si Si es verdad Si lo que yo le estoy diciendo Es verdad o mentira Saludos Abad Cada vez que veo Los live Me lleva Para los tiempos Cuando Estaba sacando La licencia Que bueno Si Alguien sabe De una compañía Buena En Chicago Para Honor Operador Que camine Bien Están buscando Una compañía Ahí dice Billy En Chicago Ya Ahorita Se me cayó Creo que Escuché El teléfono Que se cayó ¿Verdad? Yo ¿Dónde está El otro Telefonito? Para ver Si te digo El nombre Con exactitud Una que me Recomendaron Vamos a ver Y le encuentro Que son tantos Mensajes Que me mandan Mi hermanito Félix ¿Por qué me estás Escribiendo? Yo no sé Si usted está Por ahí Vamos a ver Déjame ver Con tantas Cosas Tantas Cosas Que No Esto fue Un libro Que le mandé Mírenlo Ahí Mírenlo Lean ese libro Make you bet Se lo recomiendo Pensé Que era eso Wow No lo estoy Encontrando Pero me dijeron Que yo estaba Caminando Son tantas Cosas Que uno Habla Es un nombre Es un nombre Raro Ah Lo encontré Te voy a decir La compañía de Chicago Telcil Se llama Telcil Telcil Mira así Telcil 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 No sé si la vieron El problema Es mantenerme El El paso Como la cosa El problema Es mantener El paso A esas libras La loma Ya no se mueve Bien Lo que sea No 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 Lo estoy diciendo Cuando usted anda Con 100 Con 90 Con lo que sea Que usted ande Después de las 80 Usted tiene que Tener la timba En la puerta O si no Se le devolvió El camión Para atrás Conocí uno Que me dijo Cuando se abría La loma Larga Con 135 mil Los diferenciales Se ponían Cenizos De la temperatura Que cogía Fíjate Yo nunca Yo nunca He llegado Para allá Para 100 Yo conozco gente Que si anda Con 100 y pico Pero no Yo Yo no No andaba Quizás yo he llegado A la 100 Como la cosa Antes Buenas noches Como borras Como borras Solo el trip Del día Ah Déjame Déjame enseñarte Déjame Buscarte Vamos a borrar Bueno Yo empecé Semana Hoy Es aquí Mira Se presiona Aquí En ese Lo deja Presionadito Una sola vez Mira Por ejemplo Lo voy a borrar Déjame Esperar Si le doy Una así Se borra El del día Y si lo dejas Presionado Se borra El trip Por ejemplo Yo creo que Ya ahí me lo dejas Hacer Óyeme Pero tengo que Prenderlo O será Mira Ahí se borró Ve Le di una vez Y ahí se borró Ve lo que Manejé Lo que he manejado En esta semana Lo que va en esta semana Pero Yo lo borro Todos los domingos Yo lo borro Cada domingo Yo lo borro Cada domingo Vamos a ver Wow Ya voy De La 285 Al lado De Pekaz ¿Cómo es la vaina? Ya voy Por el 285 Ah Pues el hombre Viene para acá ¿Qué pasó Con el Fuse? Mi hermanito Terminó siendo La 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 bombilla Le cambié La pantalla Yo tengo otra pantalla De otro camión De los de Guinea Tengo pantalla De otro camión De los de Guinea Y Voy a tener que Prender esto aquí atrás Porque Está demasiado Está demasiado Frío Me está poniendo frío Le cambiamos la pantalla Óigame bien Ya le iban a dar tijera Hicimos toda la prueba Pero el bombillo Estaba Con el Con el Filamento Empatado Empatado Pero ¿Qué pasó? Tenía un pedacito De hierro Que se le había caído Cuando el bombillo Se quema Se parte ¿Verdad? Se deja de conectar No hace puente No hace puente Pero Estaba haciendo puente Cuando tú lo sacabas Y lo mirabas Se miraba bien Creo que más de tres personas Lo miraron ¿Y ¿Qué pasó? Le pido al camello Oye Esto hay que ordenar la pieza Esto va a tomar unos días Las piezas Va a tomar unos días ¿Qué 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 sucede? El camello me dice Este Pues quítale uno Al 1027 Que ese camión Hay que llevarlo Para que Estos camiones Tienen un record De transmisión Hay que llevarlo Él iba para allá Con el record De la transmisión ¿Qué sucede? Que Le cambiamos La La pantalla Pero mi hermanito Ronnie El mecánico De nosotros Es un tipo Él dice Que la curiosidad Mato al ratón Pero hay que ser curioso También Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Él se puso A ver Por esta pantalla Un camión Que lo que tiene Un año y pico Dímelo Manuel Ahorita estaba hablando De ti Manuel Que hay que llenar Las cosas esas Locas Ya tú las llenaste Déjenme cerrarle el switch ¿Qué pasa? Él se pone a mirar A mirar A mirar A mirar A mirar A mirar Y a buscar Y Y le puso Un bombillo nuevo Y Y Y funcionó Funcionó Y entonces Ya usted sabe Eh Eh Pudimos Arreglarla Pudimos arreglarla No tuvimos que comprar La pantalla Pero ya le iban A dar cegueta Para ver Que era lo que Eso tenía Por dentro Ya estábamos Vuelto locos Viva Guatemala Un abrazo Para todos Los guatemaltecos Piden a él Lo nuevo El fuel Green 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 Muchas gracias El oso Permiso Permiso Como es Este Petepil Tiene sistema De def Pero Más de 10 Personas Dicen que se acelera Para hacer La generación Óigame bien Y yo No lo he Escuchado Nunca Acelerarse Nunca Ahora Cada 10 días Yo me levanto Lo prendo Y empiezo a botar Y hablar feo Humo gris Pero En 600 Revoluciones Este hace Regeneración Hace todas las cosas Pero este Que está aquí Dicen que Que me he levantado De la cama Como me han dicho A mí Acelerado Yo no lo he Implementado Eso todavía Pero este camión Tiene def Tiene def Pero yo No lo he Vivido Todavía Sinceridad No lo he Vivido No lo he Vivido Entonces Eh Que te puedo decir Todavía no No lo he visto Acelerarse Pero si lo he Visto En estos 6 meses Botar el humo Gris Parado Parado Como algunas 10 veces Que yo Asumo Que la regeneración Eso es lo que Se me ha Dicho Como puedo Sobrevivir Haciendo Caja Seca Si ni El refriado Está Pagando Nada Los Truquitos Es el problema Que a veces Son tantos Truquitos A veces Que uno Tiene que hacer Para sobrevivir Y Aún con los Trucos A veces Es difícil El problema Es que Packard Tiene Pateando El sistema De def Diferente Que gasta Incluso Menos def Este no me Gasta def Tampoco Yo le he Hecho A la segunda Ver que le he Hecho def No va Ni por el Medio tanque Todavía Va como Por Casi Medio tanque Casi Medio tanque Cristian Saludo Saludo Para Cristian Por ejemplo Hay Carga De esta Cortita Que Los Camellos 276 Ya la Tienen Fija A 850 O a 900 Pes A veces Hay de 200 Millas 729 Ellos Tienen Mucha Cada Corta Que ya Ellos Tienen Todos Los Trailes Botados Ahí Que ya Uno Hace Drop And Hook Y Y Aún Así No Nota Nota Dan Déjame Prender Un Poquito Porque A Ponerlo En Como Llamas En 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 El Gire Mira Hoy le quité Hoy le quité El Cozo Se me olvidó Ayer Mi esposa Vino A limpiarme El camión Vino A limpiarme Y Tengo que ponérselo Ahorita Antes que se me olvide Antes que me pare Un día Pero miren Miren El tanque El tanque Sote Que es el camion Sote Este Si Dominicano Si De pura cepa Por ejemplo Esta Que estamos Haciendo Cortita Se recoge Aquí Se entrega Aquí Mismo Y se Recoge Aquí Mismo Mañana Ojalá Que Todas Hacen Así Pero Todito Quisiera No Esta Ese Es el problema Si Esta La mejor En la cortita Los camellos A veces Te meten Dos Mayormente Se hace Los cartones En la caterpillar A veces Te meten Dos Ellos Están Ya Un poquito Mejor Amarrados Pero Este Es Una Es Cada Compañía Corre Diferente A ver Que opina De los Camiones Transmisión Automática Motor DD13 El DD13 Es El Detroit Si no Mal Me acuerdo Es el Detroit ¿Verdad? El D13 Está Funcionando Ahí Yo lo veo Funcionando Yo creo Que es El motor Más Común Que hay Afuera Que te puedo decir De la transmisión Automática Yo me metí En esto Y hasta el momento No he tenido Problemas Ahora Un compañero El otro día Como yo pudiera Decirlo Sentí que se le olvidó Ponerlo en neutro Y se apagó El camión Se le apagó El camión Con el cambio Puesto Y no lo pudimos Prender Hasta que quitamos Baterías Y que Que hicimos Un montón De cosas Pero ¿Qué pasa? Yo cada vez Que me paro Lo trato De poner en neutro Eso es lo primero Que hago Y yo como No apago Camión Yo soy De la vieja Escuela Por ejemplo Yo prendo Este camión Y lo apagué Cuando llegué Aquí Eche gasolina Media hora No me gusta Apagarlo De una vez Yo creo Que por eso No me Ha pasado Pero Un problema Mayor que eso No he tenido Con esta transmisión Mucha gente Habla mal Del pack Pero yo Tengo Un concepto No hay Motor malo Yo también Lo creo Así Yo he visto Motores Packard Que han llegado Más de un millón Seiscientas mil millas Pero son Dos mil trece No sé Si esta edición Ahora es la misma calidad Que cuando lo hicieron Por primera vez Pero yo lo he visto Y ahorita Una persona Dijo que el Dell Tiene dos millones Entonces Imagínense Imagínense Cada cabeza Un mundo Ale Mucha gente Habla mal Del pack Agradecer Lo leí Ale Cuanto Consume Un camión En diesel Más o menos Como se Gasta Semanal Tu ves Es una pregunta Mi hermanito Yo puedo decir Yo Ya yo hice Todos los análisis Del diesel De este camión Y no quería Ni subir Video de eso Porque Este camión En ocasiones Ha hecho Once Y diez Punto cinco Pero cuando Él me hace Once Y diez Punto cinco Cuando ando Vacío En lo plano Sin viento Sin Absolutamente Nada A sesenta y dos Millas Por hora A sesenta y dos Millas Por hora Que sucede Si yo Para quedar bien En las redes Sociales Le digo A ustedes Que Este camión Hace diez Punto cinco Para quedar bien Y lo salgo A regal Para que se Vendan camiones Pues yo no tengo Sponsor de nadie Pero Para quedar bien Un ejemplo Para quedar bien En las redes Pues entonces Yo le estoy mintiendo A ustedes Y me estoy mintiendo Yo mismo Me estoy mintiendo A ustedes Y me estoy mintiendo Yo mismo ¿Cuál es la apura De esto? Yo he pasado Por Web Por Web Virginia Para que ustedes Tengan una idea Por Web Virginia Y este camión Me ha hecho 5.6 Y 5.5 Con 80 mil libras Por ejemplo El viaje De Percival Que vine Que vine Ahora Me hizo 7.1 7.1 Me hizo Desde Digamos Desde Dover New Jersey Hasta Hasta Indianapolis Pero cuando Yo hago Todo 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 La libretica Que tiene que estar Por ahí Y El camión La libretica Me dice Que yo estoy Haciendo 7.8 Y el camión La computadora Porque me da La veraje Me dice Que estoy haciendo 7.7 Entonces El margen De error Es mínimo Como yo Calculo eso Yo lo lleno Hasta las orejas Y lo hago A la antigua Como lo hacían Antes Millas Versus galones Y no me engaño Yo mismo Entonces Este camión En averaje Me está haciendo Como 7.5 Para no engañarnos A 7.7 Para darle Un margen De error No hace Más de ahí Porque Si tú le Coges Lo máximo Que te hace Un día Un día Pues tú Tú te estás Engañando Porque Eso es un día Hay que Hay que Ver En la nieve Cómo se comporta En las montañas En el calor En el frío Son un montón De cosas O son un montón De cosas Entonces Si Si Nos concentramos En eso Le hablo mentiras Ahora yo le digo Que haga este 7.5 Créanlo Todas las millas 7.5 Las pueden calcular A los ojos cerrados Pero No más de ahí Yo ando con Un C15 Y hago 7 Por galón Ah pero Ese está dando Biencísimo Biencísimo Ale Pero El mío Me hace 7 8 8 Vuelvo y le digo Yo no sé Cómo ustedes Lo calculan Pero Pero Yo sé Que yo Como no hablo mentiras Yo mismo Yo sé Que eso Es lo que hace ¿Cuánto es el ahorro De este camión? 2.400 Dólares al mes Al mes Que estos camiones Esto lo va a comprar Hoy Es 4.000 y pico Que usted va a pagar 2.400 dólares Como está el petróleo Hoy Si mañana subo Mañana baja Ya eso sería otra cosa Otra cosa Pero A como está hoy Yo me puedo ahorrar 2.400 dólares Mesales Hay meses Que a veces Ha llegado a 2.800 Pero para evitar Y toda esta gente Óyeme Pero Yo no voy a poder leer Los mensajes Porque eso Estos tigres Están escribiendo Un montón de bajas Óyeme Eh 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 Que es lo que le quiero decir Que Eh Por ahí va la cosa Keep Keep trucking Car Cálculo Que gasta No, no, no No lo vi ahí No entendí muy bien Keep trucking Car Cálculo Que gasta Dímelo otra vez Borico Ale Pero Cuánto En dinero Cuesta Gastar Semanal En un consumo Más o menos A Mil De 1.500 A 1.800 Dólares Yo solamente Hecho en love Yo hecho en love Eh 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 Por ahí está Por ahí está Si tú haces 5.000 pesos En bruto A la semana Esa No va a llegar A los 2.000 Es como Entre los 1.500 Yo digo 1.700 1.800 Cuando Cuando En verdad lo gasta Mayormente Es más Los 1.500 1.600 Dólares Y Por ahí va La cosa Por ahí va La cosa Tú gastas Como unos 6.000 dólares En un mes 6.000 a 7.000 Keep trucking Calcula los galones Que gasta Por milla Correcto Keep trucking Lo calcula Pero tú sabes Cómo Tú no te engañas Llenándote Las orejas Todos los días Y poniendo La milla Con el pueblo Y todo Esa es la mejor Forma Te estoy diciendo Que a mí me dice 7.67 camión Y yo digo 7.8 Que es Por un punto Entonces no No Es 100% Eso Vamos a ver No voy A parar Oye Estos tigres Déjame Ya estoy aprendiendo A remover Estos tigres Estos tigres Estos tigres Son el final Sí Report Ok Boom Ya Saludos hermanos Hay personas necias No, no Te digo Que los tigres No tienen nada que hacer Pero no tengo Yo nada que hacer Y tengo Y debo Como 40.000 dólares Imagínense uno Que está La casa Saludos Hombre Oye Oye Ese tigre Ever Saludos Esos tigres Son el final Amigo Ale Estoy Contento Ya salí A rodar Con mi autoridad Con mi autoridad Nueva Que viva Secha Robinson Que no Discrimina Que bueno Río Que bueno Me alegra Me alegra mucho Déjame ver Déjame ver Déjame ver Deja el chat Mío Óyeme Yo que no No sé leerlo Ni con lente Ni sin lente Y imagínate Porque ustedes lo ven Al pasito Así Subiendo Organizadamente Estos son Estos son Como íntegras Tú sabes Que van subiendo Así la burluja Oye Eso pone loco Cualquiera Como Ale Estuve metido En un camión Y no tiene Nada que hacer No yo lo que estoy diciendo En comparación Con los tigres Que están con un teléfono Sabrá Dios A dónde Pero yo tengo Mira Yo tengo que Acomodar la ropa Tengo que tener La cama Anoche mi esposa Me limpió Todo esto Vino a limpiármelo Y Y Y tengo que acomodar Pero claro Que yo siempre Tengo cosas que hacer Yo me siento Con el camión Bien La rodilla A veces me da Corrientazo Pero jamás He vuelto A enclochar Me siento bien Me siento tranquilo Me siento bien Saludos hermanos Se encuentran cargas Tú Una carga De 250 Y hasta más La puedes encontrar En toda la época De la vida Ahora Tú trabajas A 250 O más Todas las cargas Que tú vayas a hacer Es imposible Ale ¿Cómo va La 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 curva Del mercado Está subiendo La La curva Pero El precio Está haciendo Otra cosa No La esposa Mía La esposa Mía No A veces A veces Venimos a bailar Para acá Para el camioncito Tú sabes Los años Una locura Tiramos los pasos Anoche Anoche Estuvimos bailando Aquí un rato Y me limpio El camión También Es una costumbre Ya Buenas noches Hermanos Muchos saludos Claudio Saludos A le que diga A le que diga Eso Decía Robbins En un tiempo Dice Dice El cara Jesús Mejía Durán Ale ¿Qué opina De Esos que Oye Alguien me dijo Que está pagando De 15 mil dólares A la semana ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Ale ¿Qué opina De esos De que Alguien me dijo Que están Pagando Dice 15 mil dólares A la semana Pero 15 mil dólares ¿Cómo así? Ahora yo estoy perdido O sea Que estamos ganando 15 mil dólares Bruto O limpio Miren Óigame Yo Yo no sé Que O sea Pero 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 no Cuidado si Que se quedó atrasado Eso Y lo comentaron Cuando estaba La enfermedad Es Pero 15 mil dólares Pero 15 mil dólares ¿A dónde? Esa es materia prima ¿Será materia prima Que están llevando? Cuidado si La materia prima No la materia prima Siempre Siempre La materia prima Yo creo que sí Pero Pero si Materia prima No, no, no No se lo aguanta nadie Según la milla Que recorras El punto Es Buscar por lo menos 800 diarios Correcto Hacer lo mejor Hacer lo mejor que se pueda Pero 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 no es nieve Que está ahí Nieve 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 Moviendo 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 el producto Aquel Yo estoy diciendo Que materia prima Que ellos están moviendo Pero no de 15 mil dólares De que ustedes me están hablando Ahora Eh Yo estoy loco Eso Yo quisiera levantarme un día Y meterme al hablador Y hablar así Sin esa Como Como Pedir la vergüenza Y que Digamos que mi mamá Nunca vea eso Y que mis tíos Nunca vean eso Y nada Y empezar a decir Estamos haciendo 18 A la semana Estamos haciendo 18 Porque yo no sé Qué tripa Miren Aquí hay Estafadores Hay gente que te habla De dinero Y hay gente que te habla Como que Nada Nada Como que Nada Pero cuando Tú le pides Los tases El gobierno Le está devolviendo Oye Se le olvidan A veces te meten En un triway Y te hablan De miles de dólares Entonces me dicen No me devolví En cuatro mil En abril En diciembre Te dicen una cosa Y el gobierno Le está devolviendo Cuatro mil Yo no entiendo Esto Yo lo digo Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Porque no puede ser De 15 mil dólares Que estamos hablando No puede ser Oye Le falta el respeto Yo se lo juro Yo quisiera levantarme Valorudo un día Óigame Y empresa Habla disparate De dinero Y compren Ahora es el momento De invertir Compren Vengan Hagan todo Si Se lo juro Por Dios Que a cada rato Yo digo Vamos Voy a levantar un día Así Porque si uno Le dice la verdad Es malo Y si también Le miente También Pero yo Yo no sé Cómo Con tan bravo Se lo digo Mi hijo Si usted le hablando De 15 mil dólares Pero no fue a la semana No 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 Estamos hablando De 60 mil dólares Óigame bien Elon Musk No está haciendo eso Él 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 tiene un lío Con los telas Que se están prendiendo Él no está haciendo eso Y Trump Le metieron una multa De 175 millones Ni siquiera Trump Está haciendo esto En esta semana Eso no lo aguanta nadie ¿Cómo? ¿Cómo es que cuántos Meses Subirá el mercado? Están hablando Para el cuarto Número 3 Para el cuarto Número 3 Tienen valor Con esa lengua Padre Santo Oyele que dice Esa sabe de eso Esa sabe De lo que estamos hablando Oye Yo estoy loco Oye A mí me han hablado De 5 pesos Me han hablado A mí me A veces yo me topo Con cada historia Entonces yo tengo Tengo que creerla Todas Todas las que me hacen Tengo que creerla Porque si yo Ustedes imagínate Yo estoy echando gas hoy Y me vienen a echar Una historia Y yo Contradigo ahí Contradigo ahí Pues yo no voy a poder Manejar Un ejemplo Y a veces son Cada historia Que yo me asusto Me asusto Me asusto Apenas llevo 4 meses De dueño operador En una En una compañía Y apenas hago 2500 O menos Trabajando local Por ahí que está La situación A la cual es La mejor Gas Station Y por qué La mejor Es DJ La mejor Es DJ Para mí La mejor Pero a mí me gusta Love No sé Me gusta Ese Ese Dísel Espumoso Yo lo he probado Con todo Con todo Lo que ustedes Puedan imaginar Yo los camiones Los utilizo De prueba De prueba Ale No viste Los noticias Del truck Que pararon Que iba vacío Sí A mí no me gusta Estos tigres Yo la vi Los que le encontré Los bultos La materia prima La materia prima Le encontraron Le iba cargado De Óigame Que le fían Treinta Hay que le fían Treinta Treinta Pejes de eso Tiene Tiene un crédito Bueno Con esa gente Treinta Hay que se lo fían Eso no a todo el mundo Él tiene un crédito Grande Hola Buenas tardes Me puede mandar Un saludo Saludo Jorge Vale Si es por lo que Dicen mucho Yo estoy casi Vendiendo el camión Y comprando Un van Ale Casi Soy vanero Míreme Ay mi hijo Óigame Ya yo digo Que probando Que se saben Prueben Pero eso Eso no No es como lo pintan Acabo de leer Dicen Weekly Gross De Nueve mil Cincuenta A quince mil Seiscientos La única forma Oye como Tú le tiras Tú le tiras El libro Por la ventana La ventana Y tú Vas a dormir Una hora Diaria Y dos horas Así Y vas Por lo menos Allá a California Y en dos días Está en Nueva York Otra vez Y de Nueva York Voy para California Otra vez Y devuelve Para atrás Y ahí Quizás Llega a los Nueve mil Cincuenta Quizás Llega a los Nueve mil Cincuenta Quizás Pero Tiene que tirar El libro Por la ventana Tirar el libro Por la ventana Porque Óigame Yo 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 lo cago Que me río Yo lo cago Que me río Yo me río Con todo eso Ale desde Búfalo En trabajo Saludos Rodríguez Estoy pensando Regresar A Company Driver Yo le digo Dependiendo Su corazonada Si su corazonada Le dice eso Hágalo Dense Un paso atrás Nadie se muere Por eso Nadie Eso no es nada Yo lo hice Y lo tóngase mañana Vuelvo y lo hago Con gusto Lo que pasa Es que estoy esperando Una cuantas decisiones Pero Pero La vida es así Saludos Y bendiciones Hermano Abad Saludos Anthony Internacional ¿Cómo tú estás? Cinco Vamos a ver Eso si es Que eso Que eso Que eso del bueno Dice Dice MDC Oígame Yo vi ese video Dios mío Eso es increíble Correcto O sea No ha habido Ninguna de las Picos malos Que no haya vuelto A estabilizarse Ni los picos Que 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 han subido Del cero De la línea imaginaria Nunca se han quedado arriba Es 12 meses 12 meses para acá Y 12 meses para allá 12 meses para acá Y 12 meses para allá Así más o menos funciona Así más o menos funciona Entonces ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ha sido más largo Y eso nos ha generado Incomodidad Porque Dicen ¿Cuántos mayos son? ¿Para tres mayos? ¿Para cuatro mayos? ¿Para cuándo son? Entonces Eso es lo que Eso es lo que ¿Qué es el libro? Yo desde que Pude Pudín Se agregó Lo dejo En la casa En la casa ¿Cómo el libro? Ah, pues tú andas A los vaqueros Tú andas con el sombrero Con el sombrero A los vaqueros Es un juego de arredre Así mismo Esto es de Boricos Ah, pero ¿y quién aguanta eso? ¿Quién aguanta Que eso sea Ustedes se imaginan Para arriba Y todos ricos Óyame Que tú me llamas Ja, 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 ja Ja, ja, ja Le hice ocho millones De dólares Ja, ja, ja Y que mañana Otro me llame El vecino Pedro Le hice doce millones Hay que tumbar Todos los palos Del mundo Para hacer cuarto Hay que buscar Todas las minas Del planeta Para sacar el oro Mañana No es así No es así que funciona El planeta De que todito Vamos a ir No bien Porque Si fuera así Óigame Fuera todo sonrisa No hubiera ni maldad Casi No hubiera nada Un sueño Un sueño Pero no Esto tiene su suba Su baja Todo en la vida Tiene un sub y baja Todo Mira lo que dice San Que el libro de él Lleva muchos meses Ahí mi madre No Yo le recomiendo Que haga su libro Pero Para 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 meter 9.050 Será en Facebook Que él vio ese anuncio Porque en Facebook Yo veo unos anuncios Miren Lo más malo Esa compañía Cuando te contratan En dos días No revisan Récoles Esa gente No llaman En dos días Ya está montado Un camionero Yo le tengo miedo A eso Los camioneros Han engañado A personas A que se meta Al negocio Y Mayoría Se han Aguado En ese mismo negocio Yo empecé Hablando por aquí Óigame bien Desde el punto de vista Y con mis limitaciones Lo mejor que yo podía Óigame bien No Ni para que Ni para que compren Ni no compren Sino que se puedan imaginar Una realidad Del punto de vista De lo que yo he vivido Y a veces el negocio Está bueno Y a veces el negocio Está malo Y hay gente Que ve un video De hace seis años Y me dice Mañana voy a comprar un camión Ya no es la misma circunstancia El presente va cambiando Uno va hablando Lo mejor ¿Qué es lo que estamos esperando? Otro lío de eso Que venga otra vez Será Otro lío más Que venga Dios no quiera Un lío Que no hagan Pérdidas humanas Que sea un lío Pero Hablar de cantidad De dinero así Es una locura Pero para Instagram Y para Facebook Hay que hablar De eso obligado Porque si no Tú no estás bien Tú no estás bien Pues yo le he hecho Video hablando de eso Que hay que tener Una cama de tanto La mesa de tanto Hay que tener Una televisión De tanto Porque es un mundo así Que estamos viviendo Y si tú No vives así Tú estás mal Tú estás mal Entonces ese es el problema Que hay que Obligado estar bien Obligado estar bien Y hablar Que estamos bien Muchos están cogiendo Cargas baratas Porque muchos Se desesperan No hacen Desapare Los brokers Cuando Lo desapare Los brokers Lo suben Los precios Puede ser peor Jesús Puede ser peor Porque es que Los precios No tienen que ver Con los brokers Solamente Si tú Coge una carga Hoy a dos pesos Con un broker Y mañana la coge A dos pesos Con Walmart directo La vas a seguir Cogiendo a dos pesos Incluso Se va a competir O sea No Es un individuo Cada Cada sombrerito De cabeza Es una forma Pero el mercado No se corrige Nosotros no tenemos El control del mercado Nosotros tenemos Una pequeña por ciento Del control Pero el mercado No se controla Porque nosotros Digamos Eso no es así Tienen Yo voy a ver Un día Si un amigo Me puedo sentar Con un amigo Para que nos enseñe Con gráficos El por qué El mercado No se controla Si no mañana Dijerano Las casas Se van a quedar A 500 mil dólares Y no vamos A bajar las casas El que quiera Comprar una casa Que la compre a 500 mil Eso no funciona así No funciona así Si mañana Nadie compra Y nadie vende Puede ser que las casas Que cuesten Medio millón de dólares Mañana manejan 150 mil Es un mercado Que se autorregula Es un diseño Que Bien pensado Y no es así Tú puedes hacer un force En una carga difícil En una carga Que nadie quiera hacer Tú tienes play Para jugar Con una persona Que 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 Te dé esa oportunidad Pero Pero El mercado Se autorregula Mira Dice que 15 mil Dice San Que no lo ha visto Junto Imagínese Es así Entonces El mercado O sea Lo que pasa es Que Primero repetimos Todo lo que Lo que se escucha Por ahí No se busca A plenitud De cómo funciona Y por eso Para concluir Que ya tenemos 100 minutos La primera palabra Y que fue Que lo escribió Y Jesús Que yo escuché En este En este negocio Fue Contract 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 Fue lo primero Que yo escuché Y yo no entendía Lo que era Contrato Y todas las personas O la mayoría De las personas Dicen Que Por ejemplo Warner Está moviéndose A 6 dólares La milla Y El sonar No dice eso Pero cuando Hablan del sonar Dicen El sonar Lo manipulan Y eso no es así Pero Los contratos Están Ponle a 2.20 Hoy Todos esos Swift Warner Todas esas compañías Megacarries Están a 2.20 Hoy ¿Qué es lo que Dónde está el riesgo De tu trabajar Con contrato? Imagínate que mañana Tú tengas mil camiones ¿Dónde que está el riesgo De tu trabajar Con contrato? Y esto es Camionada 101 Que tú Cuando coges un contrato Que mayormente Son de 12 meses Son de 6 De 3 Pero el 90% Cuando una empresa Grande Con contrato De 12 meses ¿Dónde que está Tu detallito Del gambling De la apuesta? Que tú Tienes que Pronosticar Por los 12 meses Que el mercado No va a tener Un cambio Que la mano De obra No se te va a mover Por un cambio Y tú vas a coger Todo Ese Contrato Por un año Ponle que sean Mil cargas A 2.20 ¿Dónde viene el problema? Que ahí es que Entramos nosotros Para ellos Cuando El mercado Durante Durante Ese contrato Se le mueve Existe otra palabra Que yo aprendí Tendent rejection Ellos no pueden Cumplir Con ese contrato Y esas cargas Caen en un lugar Que se llama El spot market Y cuando Tú traduces La palabra Spot market Que tú lo traduces Y la interpreta Es Un mercado libre Donde todo el mundo Lo que sobra Cae Que Es Lo del mercado libre 101 Los 101 Que No se regula Como se supone Y todo aquel Que sea mayor De edad Ciudadano O residente O tenga Permido de trabajo Tiene derecho A sacar una licencia Y comprar un camión Y que genera eso Y que genera eso Competencia Competencia Y si mañana Los brokers Dejan de existir Y el spot market Es el mismo Son Con mismos Seres humanos No son Roboses Que vamos a cambiar Son los mismos Seres humanos Que van a continuar Ahí Compitiendo Y esta competencia Es el que Menos Cobre El que Menos Cobre Es el que Se va a llevar Esa carga Para que Al final El que Consume Pague Menos Más o menos Es así Que funciona Este negocio Cuando te metes Ya 100% Que tiene un amigo Broker Mira Ale Esto es así Mira Así Tú te vas Despertando Y vas saliendo Vas saliendo Vas encontrando La realidad Cuando ves Que un amigo Broker No pudo aguantar Los años Que quebró Vas dándote cuenta Si las cargas Estuvieran todas A 6 pesos Los camellos Son broker También Porque no Se cogen ellos Su propio contrato Y ellos mismos Se financian Sus cargas Porque Yo que tuve 5 camiones Despachando No hice el esfuerzo Y bendito Lo que tenía Para Buscar ese Y empezar Una compañía De brokers Y ganarme Toda yo Esa plata Ya conociendo Eso ¿Por qué Yo no lo hice? Porque uno Se va dando cuenta Y uno va Despertando Pero ¿Qué es lo que pasa? El sacrificio Que uno hace Que uno deja La familia Ya eso Genera Un sueldo Justo Por lo menos Mínimo Y no nos Damos cuenta Ni calculamos Cómo se Se mueve Y cómo Funcionan Los mercados No nos Damos cuenta De eso Y eso es Aburrido No 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 importa La mayoría Son temas Muy aburridos Que cuando tu ves Que lo hacen En youtube Da mal Lo miran 30 personas Y 25 personas Nadie quiere Ver esos videos Nadie quiere Verlos Porque son Aburridos Son estadísticas Números Y nadie Lo ve Pero tristemente Es así Entonces Cuando Nosotros Eso Vuela A nuestro favor Cuando Los contratos Se desbordan Empiezan a caer Más y más Y más Y más En el spot market Pero si no hay Un desbordo Ahorita ellos Que están peleando Hacia la baja Swift Está peleando Con fulano de tal Hacia la baja Fulano de tal Está peleando Hacia la baja Pero cuando Eso se desborda Que hay mucho consumo Y eso se desborda Ellos pueden Subirlo Un poquito más Entonces es una marqueta Es una marqueta Si no Yo de boca Dijera que mi casa Mañana vale 500 mil dólares Le pongo un se vende Y hasta que alguien No me diera 500 mil dólares Yo no la vendería Pero esto No es Latinoamérica Esto tiene Una cosa Que todo se rige Por una cosa Incluso YouTube Se rige por el market También Cuando hay mucho dinero Que se vende Mucho 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 Los anuncios A veces te pagan Mil Anuncios Por nueve dólares Pero cuando Nadie está Comprando nada Pueden ver Todos los anuncios Del planeta Y no vas A monetizar ¿Por qué? Porque no se está Vendiendo No es verdad Que le van a pagar A YouTube Una promoción Para algo Que no se está vendiendo Porque ellos tienen Una cosa que miden Entonces Todo se controla Por el mercado Mientras vivan En Estados Unidos Acuérdense de eso Todo se regula Por un mercado Todo Y tienes que entender Ese juego de redes Tienes que entenderlo Si no lo entienden Vas a vivir una vida O van a vivir vidas Simplemente Para pagar Viles Para pagar Viles Y si se vive Para pagar Viles Eso es lo que ellos Quieren para que Sigamos así No Hay que tener Un revenue Si además Se puede vivir Hoy con cinco mil dólares Y tú te ganas ocho O te ganas siete Como chofer Pues vive con cinco Y ahorra dos Y mételo en blo En cemento O compra oro La segunda moneda Que es un poquito Difícil la circulación Por el peso del oro Pero si tú no crees En las bienes raíces Y no crees en la tierra Quizás compra oro Y depósitalo en un lugar Que es la segunda moneda De transición global Todavía Y Esta que es el dólar Que todavía está Circulando globalmente Todavía se ampara En ese recurso En ese metal Todavía se ampara En ese metal Entonces Si le cae atrás Si le cae atrás A que tú ganas siete mil Y ganas Y gastas siete mil dólares A la larga Como está diseñado El sistema Para Como se va devaluando Ese producto Vas a tener Que trabajar Más Y más Y más Para vivir Supliendo Esos siete mil dólares Entonces Es mejor Dar un paso atrás Vivir un poquito Más incómodo Quizás Vivir Pero ahorrar eso Entonces A la larga Algún día Va a tener libertad Los pueblos Si no Vamos a vivir Para pagar Viles Y ser más pobre Cada día Porque ese producto Va perdiendo valor Entre más Se vaya construyendo El mismo Entre más Se vaya haciendo Esa misma moneda Va a ir pidiendo valor Entonces Hay que Buscar ese juego De arredes Buscar ese juego Buscar ese juego De arredes Buscar 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 ese juego Entenderlo Y no Y no Pelear No pelear con eso Sino Saber Cómo es Saber cómo es Mientras sigamos pagando Viles Y no haya ningún ahorro Vamos a ser más pobres Porque vamos a tener que trabajar Ahora Si tú pudiste ahorrar Mil dólares Y el otro mes Mil dólares Y te compraste Una oncita de oro Que está en dos mil y pico Es probable Que algún día Tenga libertad O si compraste tierra O si compraste Bienes raíces Ese tipo de cosas Va a tener una libertad Si no Le cae atrás Va a haber una discusión Va a haber molestia Va a haber Va a haber cosas Porque son sistemas Que molestan a veces Yo invierto en dinero En acciones de Tesla Eso está muy bien Eso está muy bien Una pregunta Cuánto paga En los tiempos De la pandemia Yo sé que estaba Buenísimo Hasta que Eso se acabó Y todo se fue Para abajo Yo llegué a ver Carga hasta 5 dólares Y hasta más Pero para ponerte Un número 5 dólares Pero era Por un motivo Estábamos encerrados Y se generó Un vicio De compra Y todo Se vació Y ahí Nadie Daba abasto Primero había gente Que tenía miedo Y no salían Y muchos camioneros También dejó Y Todo lo que se pedía Se subió de precio Y Hubo mucha demanda Esa oferta y demanda Esto no Esto no tiene Pdedera Oferta y demanda Hubo mucha oferta El viento Sopló Sopló para nosotros Ahora casi no hay oferta Es lo necesario Que se está usando Entonces ahora Tristemente No tenemos viento Están teniendo Dice que están teniendo Mejor El tema De la explicación Del mercado Es complejo Pero es bien sencillo Es bien sencillo Es bien Es bien sencillo Bien sencillo Entonces hay que Dar ese paso atrás Ese paso atrás Pero La vida que vivimos Es al contrario Nos vamos endeudando más Y eso nos va haciendo Más pobres cada día Mira Mira que bonito Hay que trabajar Para dejar de trabajar Eso es verdad Eso es verdad Si trabajas Para continuar Pagando biles No 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 va a hacer nada Solo No va a hacer nada No vamos No Nada 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 Es Si mañana Yo digo Que no puedo pagar Mi casa Y la tengo que vender Y volver Para la casita chiquita Y vivir En vez de 7 mil Vivir con 4 mil Ahí La casita chiquita Pues yo tengo Con la madurez Que uno tiene Porque antes Uno Bebía Si yo Si digamos Yo voy mañana Y convenzo A mi esposa Tenemos una casa Cómoda Pero Volvemos atrás Y en vez de tener Todos los biles Que tenemos Con pago y todo Y agarro el dinero Que le puedo sacar Si es que la puedo vender Y me voy para atrás Para la chiquita Pues yo Estoy haciendo totalmente Lo que ellos no quieren Lo que el sistema No quiere Porque estoy acortando biles Y eso me va a permitir Ahorrar Para hacer otro tipo De cosas En cambio El sistema quiere Que yo me endeude más Cada día Eso es lo que Eso es lo que uno tiene Eso es lo que pasa Vamos a ver Para leer algunos ya Cuanto Joe Biden Salga de la presidencia Todo Va a arreglar No importa Que se arregle mañana Si sigues pagando biles Y te viene entrando biles Vas a ser pobre también La cosa es Que te esté malo Y esté bueno Haga la misma Fórmula uno Para uno Ir saliendo Con los tiempos Si no Va uno Trabajar Hasta que sea viejito Señores Entienden que Ningún presidente Arregla nada Yo vaya siempre Es un sistema Es un sistema Es un sistema Es un sistema Y si no Y si no lo entienden Es así De Idaho Se cogen Papa De 10 K Y 10 Para Liz Que lo que era Dice Emanuel Pero cuando me ven Hay que venir Con la cien De mil libras Ustedes creen Que los presidentes Son superhéroes No importa No importa No importa Siempre va a venir Una caída Siempre Siempre Va a venir una caída Y son más necesarias Son necesarias Las caídas Son más necesarias Que vayan su bien Pudiste solucionar El problema Del fusible Lo solucioné Era el bombillo Finalmente Ahorita lo expliqué Aquí en el chat Están Ya los burros Y los Elefantes Fajados Con un caballo No se Fajen por la política No Yo lo estoy diciendo No importa No importa Que esté Si usted no lo hizo Si usted no hizo Sus diligencias Y se lo dejó A ellos Ahora Si uno es mejor Que el otro Usted tiene que aprovechar Y trabajar doble Usted tiene que aprovechar A hacer el doble Si uno es mejor En lo malo Tiene que Trabajar Con sabiduría Y si uno lo arregló Usted tiene que trabajar Con más sabiduría Todavía Y aprovechar Ese tiempo Aprovechar Ese tiempo No le den En mente Que si está bueno Está malo Es importante Que todo se caiga Es importantísimo Pero si Si usted no hace No hace eso Vamos a vivir Para trabajar Y trabajar Y trabajar Vamos a vivir Para trabajar Alex Saludos Tienes 100 Alex Saludos Tiempo Tiempo sin verte Dios te bendiga Amén Gómez ¿Cómo tú estás? ¿Sabes lo que Samsung Galaxy Ultra es? Sí Alguien me dijo El otro día Dice Es bueno Es bueno Hacer Vídeos Y comprando camiones Más nuevos Y menos millas Yo estoy pensando En volver A hacer lo mismo Para comprar Es el mejor momento No sé Para el negocio Pero para comprar Es el mejor momento Y quizás Para el negocio Porque te va a decir La verdad El negocio El negocio Desde que empiece Te va a decir Si está bueno o no Para trabajar Los camiones Hay que usar Mucha mente Tiene Tiene que Tiene que Uno Buscar Ahorren dinero Porque después De viejos Sin cuartos No lo quieren A uno Nadie Ay papá Eso sí Un acudo La política Sale corriendo Sí Ya están Los Palomos Volando En el chat Que son Youtubers Frustrados No 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 Lo leí Cómo Fue Ya están Los palomos Volando Solo que Estaban preguntando De Ricky Martín Ahorita No Lo leí El mejor Momento Para entrar En el negocio Es cuando Todo está Saliendo Hay 88 mil Empresas Menos Que el año Pasado Yo Yo lo creo Así También Alberti Me ha ido Bien Yo Lo que pasa Que he tenido Algunas cosas Personales Que he tenido Que trabajar Doble Pero no es Porque Digamos Este No he podido Sobrevivir Si no es Que me han pasado Unas cuantas Cositas Me han pasado Unas cuantas Cositas Y gracias a Dios Ya estamos Saliendo Pero no tengo Quejas Ninguna Es que Es que Me pasó En una situación Un poco Difícil Vamos a poner Tarde o temprano Se va a arreglar Correcto Eso es todo Mismo está bien Barato Los precios Pero se lo va a arreglar Claro Eso es lo que Tienen que pensar Eso y así será No hay manera Porque siempre Ha sido así Eso es Siempre ha sido así Cada cuatro años Viene el show De los Política Fájense Con el broker Mejor Dice Billy Estoy tocando Oye Estos tigres Son el final Estoy tratando Con Amazon Y no pagan Nada Será 1.30 La milla Guau Está barato Lo siento hermano Saludales ¿Por dónde estás? Estoy en Estoy en Orion Lake Lake Orion No, ya voy a tener que Buscar esos tigres Esos tigres Esos tigres Son el final Ya yo estoy aprendiendo Ya ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Déjame ver Espérame un segundito Déjame ver Sí Había uno Dice Cogía 300 pesos Por un viaje Bueno Si hay que ver Pregunta Eso de los camiones Es primera vez Está mala La cosa No, 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 no Desde el 84 Ha pasado O nueve veces Desde que se registra Todas las caídas De economía Los camiones El indicador Más importante Es los camiones Es los camiones El indicador Más certero Para usted saber Si todo está bien Es los camiones Es los camiones Pero Por lo menos Hay nueve picos Para arriba Y nueve picos Para abajo En la gráfica Nueve Ahora ¿Cuál ha sido El más profundo? Este Pero ahora Tuvimos un lío Una enfermedad Que no estuvo Por lo menos En el 2008 En el 2008 Ahora tenemos La enfermedad Y este Tuvimos la enfermedad Ahora Y una sola Una sola guerra Bueno Hay distintas guerras En distintas partes Del mundo Que ni se habla de ella Pero Una que empezó Ahora Seguro En aquel tiempo Estábamos peleando Si no me equivoco Con Irak Y con Afganistán Vamos a ver Y por qué Hay tanta gente Diciendo Que la economía Está buena Pero ¿A dónde? Pero Pero O sea Es que vuelvo Y le digo Es que hay que ver El punto de vista De lo De lo Yo siempre he dicho Que uno le ahorran A San Lucas Y otro a San Marcos Yo no sé Si me vieron En los videos Del pasado ¿Por qué eso sucede? Porque hay mucha gente Que está esperando Que caiga todo Para el que está esperando Que caiga O que está esperando Comprar una casa Por ejemplo Una pareja Que se casó Y quizás Producen 70 mil dólares O 60 mil dólares No pueden comprar Una casa De 455 mil dólares No cualifican Que así Que está la casa ¿Qué le conviene A ello? Una caída Porque quizás A casa De 455 Se le pone Mejor Para ellos Poder comprarla En 200 y pico Quizás Ok El que tiene Mucho dinero Millones de dólares Está esperando La caída También Para poder Comprar Barato Para poder Comprar Barato Es Es necesaria Ambas cosas Eso no tiene Pelé Eso es bien sencillito Para ser rico Siendo camionero Es trabajar A una compañía Grande Y sacar Camiones Líos Siendo soltero Es la única forma De correr Todo el tiempo Yo no sé Si se puede conseguir Riqueza De verdad Pero por lo menos Algo Algo Estamos en una recesión En una recesión Bueno Eso es lo que dicen Oye Pero y tú Estos tigres Y tú Estos tigres Estos tigres Son el final China first China first Oye 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 Pero hasta en chino Me están escribiendo Pero y toda esta gente Ni jao Ya la gente Ahí está Oye Pero ven acá Todo según Es el color Del cristal Que lo mire Eso sí es verdad Eso sí es verdad Eso sí es verdad Así Vimito Alex ¿Cuándo Alex ¿Cuándo Te fuiste A la banca rota ¿Cuánto tiempo Tardaste En recuperar El crédito Y quién Te asesoró? Muy buena pregunta Creo que con esa Voy a ir finalizando Miren La banca rota Del 2011 Todo el mundo Empezó a hablar De eso Todo el mundo Empezaba a hablar De eso Todo el mundo Estaba perdiendo La casa Fue lo que sucedió Conmigo también Y un amigo Me habló De ese tema Asesoró un abogado En la florita Y yo Destruí todo Yo no quería saber Nada Ni de los carros Que tenía Me quedé divorciado Ni nada No quería Quería empezar Una vida nueva No quería Nada Nada viejo Y lo mejor Cuando uno está En esa presión De que todo Te duele aquí Que ya no sabes Qué hacer Que ya tiras Y el motor Se daña Ya tiras Se te explota Una goma Y cada día Es menos Y menos Y vas debiendo Más 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 Lo mejor Que puedes hacer Es eso Porque Sale De eso Yo Dije Tengo que buscarme Una mujer Cuando ya yo te pueda Y aprender De este error Y a esta persona Hacerle crédito Y así mismo Yo hice Dije bueno Me voy a buscar Una persona Una compañera Y voy a Voy a hacer Lo que no hacía Antes Voy a Aprender Voy a tratar De 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 aprender De De mejorar Empecé a buscar Información Y yo Cocho Me engañan Como un niño chiquito Me engañaron Como un niño chiquito Yo caí En Como ahora Invertí Todo lo que tenía Más Cogí prestado Y todo se fue Cuanto tiempo Me demoró Todo eso Yo fui un cero A la izquierda En crédito Ya ustedes todos Me conocían Como hasta el 2019 Yo fui un cero A la izquierda Como hasta Hasta los otros días Desde el 2011 Hasta el 2019 Pero que pasa Yo no necesitaba Crédito Porque mi esposa Tenía dos o tres Tarjetitas Y si algún día Tenía no comprar Un pasaje Para ir a Dominicano A hacer cualquier cosa Ya era suficiente Y desde que empecé A hacer el cero A la izquierda El cero a la izquierda Duré como siete años Cambiando el cheque Que me ganaba En un cashier Me cobraban Once dólares Para yo cambiar Ese cheque Pero eso me ayudó Mucho Y fue una escuela Porque Empecé a dejar De gastar dinero Empecé a dejar De beber A salir Con amigos La vida La locura La dejé Me concentré Con mi pareja Entonces El poquito cash Que me entraba Que yo me convertí En chofer Quizá me pagaban Mil pesos Mil doscientos pesos Yo lo empecé A administrar Mejor Oiga Cómo fue El cambio Mío Yo empecé A aprender A administrarme Y ella Me empezó A administrar Mejor Ahí me hice De la casita Cash Soy un cero A la izquierda No puedo Comprar casa No tengo Derecho De comprar casa No tengo crédito Pues qué hice Me fui a un barrio El peor de los barrios Y compré una casa Ahí como pude Eso me hizo Ahorrar renta Ya Me empecé A ahorrar la renta Al ahorrar la renta Ya yo llevo Un paso adelantado Del que tiene que pagar Renta Y que tiene que pagar Mortgage Entonces El dinero cash El dinero cash Me fue Sacando De ese lío Y Mezclado Con la madurez ¿Por qué? Porque como no tengo crédito No cuento con ningún lado Ya no tengo amigos Ya los que sangueábamos Ya No sangueamos Ni nada de eso Pues yo fui haciendo Más conservador No me podía quedar Sin dinero Si se me pasaba En un dominicano Con mi mamá O mi mamá Si no tenía yo Mil pesos guardados No podía ir a verlo Entonces fui a empezar Fui haciendo conservador De hecho Tuve un pequeño De control Como en el 19 O cuando hice el motor Y La pandemia Me salvó Porque entonces Empecé a entrar El dinero Dije concho El crédito Hay que tener mucho cuidado Me di par de galletas Aquí en el camión Empecé a orar de rodillas Dije Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Mi esposa me dijo Te lo dije Y entonces uno va madurando Es un proceso Esto es uno De un día Para otro Después que vuelvo a salir Me dan crédito otra vez Y vuelvo a tener A tener un lío Otra vez Empecé a invertir mal Y cosas Pero la pandemia Me sacó de ese lío Me sacó de ese lío Entonces Aprendí de eso otra vez Me reprendí yo mismo Y aquí estamos Navegándolo Navegándolo Pero Cuando venga la otra En el 2029 Que ya están hablando En un Batman De ella Y el 2031 Tengan sus 20 mil dólares Guardados Dejen de vivir La vida loca Conságrense Con la pareja Que estén Conságrense Con la pareja Con la pareja Que estén Y este Vayan haciéndose ahorro Y la otra Va a ser más suave Y la otra Va a ser más suave A veces es mejor Salir de la banca rota Y descansar Es valioso Si Nieve Totalmente de acuerdo Que es lo que sucede El orgullo No nos permite Hacer una banca rota El orgullo No nos permite Divorciarnos A veces estamos hartos De una gente Que ya no lo aguantamos Que Que ya Estamos solos Y hacemos así Pero el orgullo Y el fracaso La gente piensa Que es malo Y el fracaso Es una escuela Entonces Admitir el fracaso Eso es Bien feo En el mundo Que vivimos Entonces Pero te quita peso Y te permite Comenzar de nuevo Te permite Comenzar de nuevo Entonces cuando ya Ese orgullo Tú no lo tienes Y que no te importa Dormir en una casa De 300 mil O una de zinc O no te importa Tener un carro nuevo O uno viejo Y no te importa Ya nada De lo que te digan Pues entonces Ya uno Toma esas decisiones Sin miedo Y empieza De nuevo también Pero es una batalla Es una batalla Yo no puedo Yo no puedo Yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Y como todos los días Te entra dinero En este negocio Aunque tú no lo recibas A diario Si tú dices Yo corrí mil millas Me la pagaron A dos pesos Son dos mil dólares Que me van a entrar el sábado Tú le caes atrás A eso A eso A veces estás luchando Con algo Que Te tiene Destruido Entonces a veces Ese paso atrás Es importante Lo que yo pienso Es que cada vez Está regularizando más Y poniéndose Pero para los Emprendedores Más y más Hay muchas regulaciones Eso es verdad Cuanto la molestia Supere El miedo Oye lo que dice Es cuando la persona Va a ser realmente feliz Si Ya yo lo Fíjate cabrón Yo lo tengo que devuelvo mañana Y que importa Ya yo lo usé seis meses Pero Es eso Esa molestia Esa pelea Esa pelea constante Ya yo no No peleo Ni con san mujeres Ni con nada ¿Por qué? Porque Yo estoy haciendo Lo mejor que yo pueda Comportándome ya mejor Y aprendí De lo que voy a pasar Y de esta voy a aprender Entonces no 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 voy a dejar Que el orgullo Domine Mi pensamiento Alex hermano Abrí mi compañía Viendo Viendo un video tuyo En el 2020 Aquí estamos Cuatro años Después de dándonos La carrera Saludos Un abrazo Vázquez Que bueno En parte Es también La dignidad Yo puede ser No sé si Mi limitación De mi vocabulario Me exprese mejor Pero yo trato De darle la idea Pero no sé Si la palabra Correcta Es dignidad Puede ser Dignidad Ese tipo De cosas Y a veces Nos aferramos A bienes materiales A proyectos A cosas Y a veces Salimos Perjudicados Y a veces El viento Está soplando bien Y no pasa nada Entonces familia Concholes Yo le agradezco Porque ustedes están Soy increíble Son las 11 Casi de la noche El grabar No es tan fácil Y yo saco Un poquito de tiempo Tengo ya que irme tirando Tengo que irme ya tirando Para Para descansar Aunque sea 6 horitas Rebeca No sabe Rebeca no sabe Que uno está despierto Hablando con ustedes Ya está acostado El libro Rebeca Ya está acostado hace rato Tiene Yo tengo 3 horas durmiendo Pero Rebeca no sabe Que yo estoy hablando con ustedes Para que se lo sepan Entonces Es así Así que muchas gracias A todos Carlos Jim Nieves Un abrazo Nelvic Industria del transporte USA Un abrazo hermanito Terry Todos los muchachos Muchas gracias Y este Para adelante siempre Bendiciones Y espero que tengan Un sueño Reparador Buenas noches Para todos Un abrazo Y nos vemos Bendiciones